Bueno, Exteriores nos lleva hasta la zona de Capiatá, allí está la compañera Evelyn Velásquez. Evelyn, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Nosotros llegamos tempranito hasta Capiatá justamente para escucharla. Estos vecinos, quienes quieren reclamar en qué estado se encuentra un terreno impresionante, la cantidad de agua acumulada. Estamos en alerta por los casos de dengue, chikungunya. De hecho, ya nos dijeron que hay varios casos positivos en el barrio. Así que vamos a escuchar un poco el reclamo de estos vecinos, ¿verdad, doña? Decinos, ¿hace cuánto tiempo está en este estado la propiedad? Y 16 años por ahí, 16. Sí, muchísimo, muchísimo tiempo, ya años. Pero ahora la preocupación crece por la situación de alerta, ¿verdad? Que estamos todos con el mensaje, con el lema de limpiar nuestro barrio. Sí, y muchas veces, como dijimos, la municipalidad eso ya vino a ver, pero se queda ahí. Nunca se soluciona. O sea, que ustedes ya hicieron el reclamo a la municipalidad. Sí, sí, ya se hizo, mandábamos firma y nada. Queremos mostrarles también a los televidentes, a ustedes, chicos, también ahí desde piso, cómo es una propiedad que está en medio de viviendas. Un terreno baldío, ¿verdad? También que tiene cierta profundidad del nivel del suelo donde estamos nosotros acá. Seguramente, si nos vuelve a mostrar, William, ustedes van a notar cómo hay un desnivel. Entonces, por la profundidad que hay, el agua... Si parece que se hizo una excavación ahí, ¿eh? En su momento, digo. Está estancada. Exactamente. Podría ser en su momento. Se sacó tierra de aquí. Ustedes no saben. Nada que ver. Este es un lugar que tenía los aguas. Pero después vino la construcción, toda la casa se sacó de... Se quedaron altas las capas. No, no es alta. Se quedó sin salida el agua. Este era un caudal de agua. Hasta allá hay un puentecito en la otra calle donde va a salir el agua. Pero no, es un arroyo. No, 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 nada que ver. O sea, es agua estancada lo que vemos acá. Es agua estancada, pero siempre hubo agua. El agua esta siempre existía en un arbolito donde la gente de antes decía que de ahí se acarreaba agua. Entonces, seguramente, ese es lo que siempre nace el agua de ahí. Y ese es un cacabar. Es como un hueco en medio. Después vino la construcción y ahí se cerró todo el camino para el agua. Ya no tienes más salida. Pero la cantidad de malezas también que hay en esta propiedad. Fíjense ustedes cómo hasta la calle prácticamente hay malezas. Eso impide también el tránsito. Uno con el vehículo, por ejemplo, no puede ingresar. Ellos hicieron un tapepo y ahí la costadita. Pero es para cruzar de manera individual, ¿verdad? No se puede utilizar la calle porque hasta allí ya van las malezas, doña. Y ese nunca se utilizó por eso. Porque viste la carga de arena también que vienen a echar ahí. No se esparce y se queda así. Nunca se utilizó, pero es de una calle. Hay denuncia entonces en la municipalidad. ¿Saben ustedes quién es el propietario? Hay denuncia, sí. Sí, pero este es de la inmobiliaria. ¿Qué inmobiliaria? Inmobiliaria paraguaya. Ah, ok. También un llamado de atención entonces por parte de los vecinos. Porque esto se tiene que poner en condiciones. Definitivamente, como decía Silvio, mínimo cargar. Ahora se tiene que hacer un trabajo de desagüe también para sacar toda esta agua acumulada. Aquí nos decían, hay cualquier cantidad de alimaña. No solamente mosquitos, sino que también perjudica acá a los vecinos, a las casas que están pegadas. Sí, también el mal olor. Se huele mucho y perjudica porque, viste, toda nuestra casa, el piso y eso está todo... La humedad. La humedad. Levanta todo el piso. Mucha humedad. Entra todo en la casa. Nosotros, por ejemplo, entra todo. ¿Cuándo llueve? Eso quería consultar también porque ahora hace unos días no tenemos lluvia. Pero si llueve mucho, te entra en la casa. Ah, o tienes que levantar tu casa de... ¿Cómo se le dice ese? El cimiento de esta. Yo imagino lo que es sentarte a la tardecita, por ejemplo, en tu patio. Con todos los bichos que hay acá, ¿verdad? Sí, hace mismo. Hay que utilizar los delentes. Nosotros ya veníamos haciendo una denuncia. Acá está la denuncia que hicimos. Hicimos, llevamos muchas partes. A ver, quiero leer un poco, Don, que esto data del 21 de septiembre del año 2021. Este ya se llevó en la municipalidad, también en la inmobiliaria, y después, no sé dónde, pero acá, mira, fíjate un poco. Acá se hizo un desagüe auxiliar. Este es un terreno privado, ajeno, ¿verdad? Se abrió un canal. Allá se ve un canal ahí para que el agua desagüe de este, porque este inunda. A veces que viene lluvia fuerte, acá entra todito esto, mira. Y por eso nosotros, o sea, que el dueño de este terreno abrió el canal para que pueda pasar, para que pueda desagotar el agua. Si no, este se inunda todo. Pero igualmente acá hay un trabajo importante que seguramente se debe hacer con una maquinaria, ¿verdad? Desaguar para poder sacar en su totalidad el agua. Sí, en realidad hay mucho trabajo que hacer acá. Y la municipalidad o la loteadora se tiene que hacer cargo de esto, porque esta es una propiedad, ¿verdad?, de la inmobiliaria. Entonces, se tiene que hacer un trabajo en conjunto, según yo entiendo. Sí, ya hay varios pedidos por parte de los vecinos, notificaciones a la municipalidad, a la inmobiliaria. Ya pensamos nosotros, Silvio, en el siguiente paso, que es una sanción que se pueda dar, porque tener así definitivamente es un crimen a esta altura del año con la cantidad de casos que se registran de enfermedades. Y sí, un serio llamado de atención a la municipalidad de Capiatá sería, ¿verdad?, y también a la inmobiliaria que administra este loteamiento. O sea, yo no sé si el propietario o el comprador de ese terreno ya es propietario, en el sentido que ya pagó todo por el lote, o sigue bajo la administración de la inmobiliaria. Porque si ya fuese el propietario, entonces la inmobiliaria también ya no tendría responsabilidad. Exactamente. Habría que ver un poco ese detalle o si está a la venta, ¿verdad? Claro. ¿Quién va a querer comprar una propiedad en este estado? Compro lote a rellenar, diría el anuncio. Sí. No, es un trabajo inmenso, con desagüe. Sí, hay que mencionar también, Silvio, Evelyn, que en los últimos días se han detectado 7.344 casos de chikungunya en la zona central. Y en Asunción, cerca de 3.000, más de la mitad de los casos corresponde a central. Y es por eso también la preocupación de los vecinos con respecto a este lago, como dice nuestro zócalo, criadero de mosquitos. También hay que mencionar que Salud ya está prácticamente diciendo que los hospitales se encuentran colapsados ante esta epidemia ya prácticamente de la chikungunya y también del dengue. 11.864 casos confirmados hasta ahora de chikungunya. Increíble, la cifra avanza. Y 203 de dengue. En grado exponencial, como se dice, el avance de los cuadros de chikungunya. Hay inconvenientes también para el diagnóstico. La gente se amontona en los laboratorios y los hospitales. Y si se van en hospitales públicos, le piden jeringa para que se pueda hacer. Por ejemplo. Sí o sí. Bueno, es un verdadero ecosistema ahí que se formó ya con la acumulación de tanta cantidad de agua, Evelyn. Le agradecemos el contacto y esperamos la reacción de las autoridades municipales. Gracias. 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 Gracias.